El TN YMCA es divertido entrar a YMCA Tú podrás bailar, te podrás disfrutar Buenas cosas de todo vas a encontrar Joven, yo te quiero invitar a ti, joven Tú te tienes que divertir, joven Te prometo que te va a gustar Bailar la banda, joven Es un lugar mucho especial donde Quizás tú puedas encontrar alguien Que te pueda ayudar a sentir la vida libre Y es divertido entrar a YMCA Nada es prohibido aquí en YMCA Tú podrás bailar, te podrás disfrutar Buenas cosas de todo vas a encontrar Aquí en el YMCA Y es divertido entrar a YMCA Tú podrás bailar, podrás disfrutar Lindas chicas de todo vas a encontrar Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Roto voy a estar en aguas para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tito nuevo del ritmo de tu corazón En la caponeta y en rosa morada Toma y Santiago hay que irte invitada Todos ya se mueven con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tito nuevo del ritmo de tu corazón En la caponeta y en rosa morada Toma y Santiago hay que irte invitada Todos ya se mueven con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito perrón Esto es el pasito perrón Y queremos ver a toda la raza bailando Esto dice Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son 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 ¡Gracias por ver! ¡Báilete, báilete, báilete! ¡Báilete, báilete, báilete! ¡Báilete, báilete! ¡Báilete, báilete, báilete! ¡Báilete, báilete, báilete! ¡Báilete, báilete! ¡Báilete, báilete! ¡Báilete, báilete, báilete! ¡Báilete, báilete! ¡Báilete, báilete, báilete! ¡Báilete, báilete, báilete! ¡Báilete, báilete, báilete, báilete! ¡Báilete, báilete, báilete! ¡Báilete, báilete! ¡Báilete, báilete! ¡Báilete, báilete! ¡Báilete, báilete, báilete! ¡Báilete, báilete! ¡Báilete, báilete, 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 báilete! A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega el baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega el baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Y me va muriendo Y mi sabrosa cama Y me llaman a ver que tremendo lleno Y ahora me plancha los ojos por igual Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad No la vendo ni la carne si usted la quiere comprar No la vendo ni la carne si usted la quiere comprar La vaca Muz la vaca Muz la vaca Muz la misma vaca Muz la vaca Muz la vaca Muz la vaca Muz la misma vaca Tengo problema en el barrio cuando la tengo achicada Tengo problema en el barrio cuando la tengo achicada La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La leche que de esa vaca es bien pura de verdad Muz la vaca Está cruzao Dale una vueltacita más Vámonos de una vez Muz la vaca Muz la vaca Muz la vaca Que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente. Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, bésame otra vez. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame, bésame un poquito, bésame, bésame, bésame otro ratito. Pequeña, échate pa' acá.